¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con una visión de la semana 6, la cual dice ¡Lanza un repollo a más de 100 metros de distancia! ¿Qué es un repollo? ¿Dónde lo conseguimos? ¿Y cómo lo lanzamos tan lejos? Bueno, en este video voy a resolver todas esas dudas, así que no perdamos más el tiempo y vamos con ese intro. Perfecto amigos, para hacer esto, primero hay que identificar qué son los repollos. Y los repollos son estos. Los podemos conseguir en varias maneras, en este caso estamos en esta ubicación, aquí cerca de Cañón Condominio y aquí siempre van a aparecer, estos van a salir aquí. O también los podemos buscar en las cajas de alimentos, hay bastantes ubicaciones donde pueden salir las cajas de alimentos como son las gasolineras o en la parte de atrás donde existen las cocinas. Nosotros tenemos que encontrarlo y el chiste es que nosotros lo tenemos que lanzar 100 metros. Ahora, ¿cómo lo lanzamos? Bueno, el chiste es apuntar, como ven ya sale hacia donde lo lanzamos. Para hacer esto es saltas, lo lanzas lo más lejos que puedas y corres, antes de que caiga. Esta cayó y como ven 97 metros. Eso quiere decir que tenemos que conseguir un lugar con más altura. Para hacer este desafío lo más rápido y sencillo posible, hay que conseguir la máxima altura posible, ya que son 100 metros no únicamente de altura, sino que también de distancia. Esto quiere decir que si nosotros estamos a 100 metros del piso, con tan solo lanzarlo vamos a poder hacer esta misión. Entonces yo les recomiendo lanzarlo y irse lo más lejos posible. Como ven, 140 y tantos metros, 150 metros. El chiste es que nosotros consigamos una distancia bastante, bastante larga, ya sea que sea por altura o por distancia. En este caso yo lo estoy haciendo en esta parte del mapa, así que espero y esta ubicación les sea bastante fácil para que ustedes puedan hacer sus misiones. Espero que este video les haya gustado y les haya servido mucho y saben que si les gustó me ayudarán mucho dejando su manita arriba y compartiéndolo con sus amigos para que así puedan hacer estas misiones. También me ayudarán mucho utilizando el código SASUV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Bye.